Durante un acto inaugural que se realizó esta mañana en la Ruta 88 tuvimos la posibilidad de dialogar con el Intendente Gustavo Pulti quien se refirió a este caso, a la muerte de Fabián Mendiola a este joven Lucas Carnero que evadiendo el control de alcoholemia lo atropelló y lo mató. Estamos atravesando un momento de dolor y de tristeza queremos hacer públicas las condolencias y la solidaridad con la familia y con los compañeros de este trabajador público un policía es también un trabajador público que estaba paradójicamente cuidando la vida acompañando nuestros procedimientos, los procedimientos que hace el municipio en el control de alcoholemias nos da mucha bronca también que un trabajador que estaba colaborando con lo que hacen los trabajadores municipales para que Mar del Plata sea una ciudad récord de alcoholemias en la Argentina que ha permitido reducir a la mitad las muertes en accidentes de tránsito nocturnos en la madrugada por alcohol. Desgraciadamente y paradójicamente este trabajador que estaba cuidando la vida de todos perdió la de él injustamente. Y sentimos dolor pero también la necesidad de exhortar a un llamado a la reflexión porque evidentemente hay que seguir profundizando un cambio de conducta. Si se bebe alcohol no se puede manejar. Hay que tomar el ejemplo de aquellos que lo están haciendo bien que ya son una mayoría, siempre queda alguno pero ya son una mayoría que si piensan que van a tomar van en un taxi, van entre varios o directamente es preferible caminarse una cuadra, tomar un poco de frío si hace falta, cansarse un poco. Gracias. 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 Gracias.